Nada soy sin tu cariño, nada soy, nada soy si no te tengo, nada soy. Me enseñaste a quedarte con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás más junto a mí. Te busqué, por todas partes te busqué, y al no poderte encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor, te olvidaste de mi amor, y hoy no vivirás sin mí. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que a ti te quiso con pasión, y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor, ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que a ti te quiso con pasión, y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor, ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que a ti te quiso con pasión, y que te dio su amor, y que te dio su amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada, nada, nada soy.